Cuando parecía, y todos los diarios, si uno busca los diarios de la época, que el Senado no iba a dar autorización, que iba a modificar la ley para que vuelva diputado si se iba a seguir discutiendo durante muchísimo tiempo más, Cristina habló desde China, Cristina estaba en una gira en China y Cristina por primera vez dijo, cuando parecía que estaba perdido, lo digo, cuando parecía que no salía, el coraje que tiene Cristina permitió, hablando ella y diciendo, dentro de los días se va a votar y realmente sería una ampliación de derechos notable y queremos que la Argentina viva ese triunfo de la democracia y ese triunfo de la posibilidad de la apertura, eso fue lo que modificó la situación. No está para siempre esto, compañeras, compañeros, esto no está para siempre, no está dado, no es un hecho natural, no es que quienes fueron vencidos en ese debate dijeron las barbaridades que dijeron en la discusión están contentos con que nosotros hayamos avanzado tanto y después con identidad de género y con todas las asignaturas pendientes que todavía tenemos respecto de la igualdad. Están agazapados, están esperando el momento en donde puedan volver a plantear sus ideas y a tratar nuevamente de hacer una presencia enorme de la discriminación que sabemos todavía late en algunos sectores de nuestro país. Antes de que Néstor Kirchner en el 2003 dijera, recién asumido y sin encuestas en la mano, sin fines electoralistas, que él apoyaba nuestras familias, nuestros matrimonios, antes de eso nosotros no lo estábamos militando. Nos ayudó a descolonizarnos, a construir una idea de patria con nosotros y nosotras, en ese concepto que luego la Presidenta cuando habla de la patria es el otro, con esos dichos Néstor lo sostuvo también con sus hechos. Cuando el expresidente Néstor Kirchner impulsó la ley del migrante, junto con las organizaciones del migrante, le agregó valor a cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario para que entonces Argentina sea el mejor país del mundo en materia de derechos humanos y diversidad. Porque aquí se pueden casar las personas extranjeras. Este es el único país del mundo, gracias a esas dos leyes, que reconoce el derecho a formar una familia a miles de millones de personas homosexuales. Fue un logro gigantesco el hecho de poder casarnos, no para nosotras, sino para un montón de gente, pero sí, quedan un montón de luchas pendientes. Por ejemplo, nosotras que somos de la provincia de Buenos Aires, cuando llegó el momento de anotar a Imanol, si bien lo anotamos con el apellido de las dos, en determinado momento vos mirás el certificado y hay algo que te impacta, y es que cuando lo nombran a Imanol como hijo de las dos, en el caso de Caro, que fue la mamá no gestante, se aclara, cónyuge de la madre. Entonces como que falta todavía un trecho más por recorrer. Eso, el tema de la licencia, que nuestro trabajo se ya le otorga la licencia por paternidad, cuando claramente no es el padre. Entonces me parece que faltan todavía un par de cosas por cambiar, el tema administrativo, papeles, un montón de logros todavía por conseguir. Pero creo que vamos en buen camino.